¿Qué tal amigos? Hola chicos, empezamos la sexta edición de 7 pulgadas con 33 revoluciones por minuto, de 7.33. Empezamos escuchando una banda que quizás de pocos conocen que se llama Préal de los Racis, que es algo así como resistencia pulmonar, resistencia respiratoria. Es una banda que duró bastante poco, que puede ir por el 2012, por el momento del 2002 y del 2004. ¿Qué les puedo decir de ellos? Este es el primer disco que se llama Only in the Morning, aunque en realidad la precipitación es tan simple como este. Este es el 10 pulgadas, con un pequeño susto, pero con un disco muy hermoso, que si lo pudiéramos ver, una vez que lo saquen, van a ver cómo está grabada la foto de los integrantes en él. Es un disco muy hermoso, vamos a ver si lo podemos... Hola bien, en el estilo obviamente no podríamos decir si eso se puede llamar hermoso, más bien es de los tarros que nos gustan, de las bandas potentes, si bien se le emparenta con el punk, con el hardcore, yo diría que tiene mucho de crash, tiene mucho de... incluso podría decir hasta de punta del extremo, es muy grito, mucho grito, igual con Puerto Mío, donde entras a un estado de trance, una muy buena banda, interesante por si no la conocen. Ellos estaban conformados por... era Patterson en guitarra, por Nick en bajo, Geoff Crichton en batería, y Steve Sintonia en voz. Una vez que la voz parte, se va del grupo, ellos sienten que no suenan igual y forman una nueva banda que se llama June Widow. Eso, eso contarles de... que así iniciamos con este tema para empezar a escuchar sonidos distintos que quizás no conocen, o quizás bandas que... que quizás pueden ser conocidas más bien para alguien que han buscado, pero que también quizás muchos de ustedes no conocían. Esto es... Verdon Resist, resistencia pulmonar, resistencia respiratoria. Ya, vamos a sacarlo. Para empezar este nuevo programa, vamos a empezarlo con algo de... y el disco que vamos a utilizar para acompañar la conversación, va a ser... un disco que yo creo que ya sí, efectivamente, es mucho más conocido, que es el segundo disco de... las manos de Filippi. Eh... las manos de Filippi, la banda argentina, banda de nuestros compañeros trascendinos, una banda que tiene ya... diríamos para los 30 años tocando. eh... una banda de... ¿qué pasa? que... ahí... vamos a ponerla... es una banda de... que mezcla sonidos, fusiona sonidos dentro del Sky, el Hardcore, el... yo diría, el folklore, los ritmos latinos, la cumbia. De hecho, para ser más... más exactos, deberíamos decir que el primer... eh... que este vendría a ser como el cuarto disco. el... porque lo primero... la primera... la primera... la primera... pasión de ellos, es con una banda de cumbia, que se llama... eh... agrupación Mamanis, que sale el... kit del... jugumelo, y que ellos crean como proyecto paralelo, para no despertilar la creación de la... de la banda. Este es el tema emblemático de este tema. Luego viene... eh... por ahí está... este es hasta la mano, el primero vendría a ser... eh... donde sale el circo graso, donde hay un lío ahí, con... con los tipos de... 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 que le hicieron más conocido el tema, que son los versitos del calabar. Hay un lío ahí, sobre todo, porque ahí se les engañó, se les... se dieron los derechos, a partir de un disco que se... que se hizo, pero que no se promocionó, y se... se dejó botado. Y viene un... ya mucha tabia. Esto ya es... eh... después vienen las manos saltando... de la lista, que es un EP, y viene este tema, hasta las manos. Hasta las manos, con este tema, que es un emblemático, que va... nace a partir de las... movilizaciones del 2002, y que... digamos... lo... conocieron... el mundo... eh... la movilización argentina, en ese medio del año... de esos inicios del... del siglo XXI, echando a tres, cuatro residentes, en muy poco tiempo. Es una banda muy potente, que mezcla... bronce, guitarra... eh... este es su último disco, donde tocó Mosquia. Eh... era una voz, bastante importante en esa banda. Luego... el golecho, donde tocó el obrero, y otras bandas, y otros discos, donde no aparece Mosquia, donde solamente toca... el cabra, que es la figura emblemática de las bandas civiles. Son una banda bastante militante, de un corte más bien... eh... yo no conozco la realidad argentina, como para clasificarlos, pero sí, efectivamente, están dentro de la esclavadura, en el partido obrero, y son... eh... gente bien... eh... bien cuadrada... en su discurso. Eh... cada uno tendrá que evaluar, si eso es correcto o no, los hermanos argentinos me dirán, si corresponde o no, eso yo no... no lo voy a cuestionar, eso es... cada uno vive su realidad. yo lo estoy diciendo, que es una banda, efectivamente, muy cuadrada a la militancia, ya... vamos a dejar un poquito, para conversar... eh... en este inicio del programa, de contarles... primero, mandar algunos saludos, por favor. Primero, felicitaciones, hoy día, me contactó, Pablo, eh... Macos Comics, eh... ellos, eh... un amigo, que... hace mucho tiempo, va a sacar la tienda, una tienda que tuvo algún tiempo, y que, por distintas razones, eh... eh... desapareció... hoy día, la levanta de nuevo, su... genio del cómic, su genio de la distribución del cómic, incluso él la distribuyó a gente como... como... como Buca de... Buca de... de... de Puerto Rico, y que yo tenía el estudio mucho, porque fue el... primero que sacó la primera edición de mi libro, de mi libro, porque ando en la sombra, una... historia de música en provincia, y que hoy día, me... me encuentro con la agradable sorpresa, porque él la... va a abrir la tienda la otra semana, de que aún le quedan copias de esa edición, y en este momento, el libro no puede ser distribuido, porque estamos ahí en pana, con... con los amigos del camino, y todo, que... están... con el tema de la pandemia, falta de insumos, por lo tanto, si alguien quisiera en este momento, conseguir alguna... copia del libro, puede conseguir el disco de la primera edición, con la gente... eh... macros, que está Pablo, lo busca en internet, me consulta por último, yo les doy los datos, para... para conseguir esa edición, que le queda ubicado en Serena, ¿ya? Hoy día también... eh... me puse a escuchar... el disco de un... el... el... programa, que es mucho mejor, obviamente que este... hoy el programa de un capo, es Carlos Aliaga. Carlos Aliaga es un amigo, de Santiago, que se destaca por el haber participado, en... terapia radial, terapia radial, un programa, de inicio de los... de... inicio del siglo, quizás... por ahí... es el mismo tiempo... me parece que está... medio... no... no puedo asegurarlo, pero me parece que está bastante paralelo a lo que fue la... 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 que es un programa de mucha contravultura, mucha música alternativa, que hoy día parecen la misma, y más maduros, con más escucha, con más orejas. Ustedes piensan que uno sabe algo, yo no sé nada, no sé nada de música, escucho mucha música, me apoyo, averigo, converso para presentar los discos, eh... tengo que averiguar mucho de ellos, porque muchas veces solamente tengo el audio. Carlos, junto con... también con Scott Stanley, que me invito a la mexicana, debe ser la persona que yo conozco, que más saben de música, sobre todo de música del grave. Él es un gran fanático de terapia, un gran fanático de la música, del contento con noventa, de... de... de las bandas alternativas, bandas under, me van a encontrar un muy buen programa, que se llama... eh... Lejos de la multitud, de Stan SoundCloud. Lo pueden ubicar por el Facebook, o lo pueden ubicar también por SoundCloud, incluso ahí mismo está, para poder descargar el programa. Eh... Yo espero dejarlo... el link, en... en... en los comentarios del YouTube, de... de este programa. Saludos, dentro de eso, un... un olvido grande, no saludado, al hermano, al Manuel Alexis, eh... del programa, el PGB, de Valparaíso, de la Radio Placeres. Él siempre está apoyando, siempre está compartiendo, que en ese... en ese lugar, me ha entrevistado toda vez, con mis bandas anteriores, y alguien que está colaborando mucho, a la Contra Cultura. Espero... y toda la gente de Radio Placeres, estén escuchando, y podamos... puedan... recibir este saludo. Igual lo mismo, le debo un saludo grande, a la gente del Daño de Ruido, ahí con el rasgo, gente que mueve, y haga un gran paso, con la... con apoyar a las bandas de versiones, que están siempre ahí, escuchando, cuando salen sus programas. ¿Ya? Ojalá que luego, tengamos noticias de los uraños, y... para poder escucharlos, y promocionarlos. ¿Ya? Ya. Eh... Como les decía, empezando acá, a... los metros picoteros, aquí... eh... este es... eh... no solo este tema, que también es otro de los conocidos, de... eh... de la mano crítica, que es... eh... ah... organización, 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 organización internacional, revolucionaria contra el capital. ¿Ya? Vamos... con un poquito cubio, un poquito salsa, ahí como imitando un poquito, a... a canciones de la... de la... de la... de la... de la... Celia Cruz. Un poquito en la línea, no sé, hace una mezcla, de lo que hace un poquito... y desde Cadillac, porque yo diría, con mucho más fuerza, mucho más fuerza, así que yo diría, se emparenta más con el Cajalcore, mezclado con cumbia, ¿no? Es una banda muy interesante, muy entretenida, y con himnos. O sea, ¿quién... quién no ha cantado los métodos pequeñeros? Los métodos pequeñeros, hoy día, uh... se necesitan. Hoy día, estamos a días, a días, el viernes, de conmemorar el primero de mayo. Ya en nuestro país, se están saliendo a... valientes a... a dar la cara. Un día, supe que los pescadores, le estaban dando la cara, a los carabineros, a los Paco, a los chichas de su madre, en Coquimbo. Eh... y que ya empezaron a cerrar, ya empezaron, ya empezaron a llenar renilitos, esta cuestión, porque querían un... ellos querían que le celebraran a ellos, ellos que se curan valientes, cuando son unos cobardes, ellos, los que han pisoteado, y son unos traidores a su clase. Así que, no, viendo en ese contexto, y pensando que se viene una conmemoración del primero de mayo distinta, en que no podemos quedar callados, hay que ver la forma de cómo se hace discurso, pensando que no es una celebración, pensando que es una conmemoración, y recordar que esta conmemoración recuerda, por un lado, la muerte y la sangre obrera, que se ha derramado, para conseguir mejoras y avances, por otro lado, esos mismos avances, que han costado muerte, han costado sangre. Y antes, también, pensar que, como siempre, está la integrancia intacta, para que algún día, podamos también tener una forma distinta de un mundo, un mundo distinto, que no se... que... se unirá al capitalismo. Acá no se trata de recetas, acá no se trata de decirle, no es el socialismo, es el anarquismo, creo que la discusión hoy día es esa, hay que debatirla en la calle, hay que debatirla con la gente, hay que pensarla, hay que construirla, hay que replantearse los paradigmas, pero lo importante es que estar con la gente, con la gente, con el pueblo, con la gente obrera. Hoy día, otra vez, podemos hablar de pueblo, sin que parezca anacrónico, porque, nos decían, en la historia, de Fukuyama, si poco menos que hablar del pueblo, no era anacrónico, hoy día, podemos decir que el pueblo, existe, existe, y se hace, y hay que acercarse, hay que ligarse al pueblo, o, construir con ellos, una nueva alternativa, ¿ya? Y esa alternativa, la discutiremos con ellos, pero lo principal es que, que, que estemos ahí, que estemos ahí, y que no le entreguemos todo, a, a una clase política, que está, claramente, partidaria, en todas sus fases, partidaria, de, reformar un sistema, pero no de cambiarlo, ¿ya? Ya, caballeros, vamos a hablar de, el disco regional, la semana pasada, nos fuimos al sur, volvemos a la cuarta región, volvemos con un disco, que yo, debo decir, que, es fundamental, muy importante para mí, porque yo fui el productor, del disco, participé, también toqué en él, pero que es un compilado, que tiene ciertas características, y cosas que quizás, usted podría cuestionar, este disco, salió con fondos, con escasos fondos, pero salió con, un, se pudo conseguir, gracias a unos, a fondos, eh, del INJUP, en ese momento, ya, fondos fijos, en la guardia de semana, yo espero que hoy día, lo pueda reeditar, y sacarlo sin fondos, y nada, rescatar las grabaciones, y distribuirlas, ya sin eso, pero en ese momento, es involucrador, poder entrar a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel de Guacharya Lumen, y esto fue, poesía y rock, en la cuarta, eh, o sea, desde el encierro de la libertad, poesía y rock, en la cuarta, que fueron bandas regionales, de rock, que, eh, fueron capaces, eh, de, rescatar, la lírica, la poesía, de los encerrados, tras las rejas, en Guacharya Lumen, entonces, vamos a ir saltando, el primer tema, de una colaboración, que hubo, de los caballeros de L.Y. York, pero, creo que no es lo interesante, vamos a irnos, vamos a ir poniendo, desde el segundo tema, que en este caso, eh, en este caso, una banda, que se llama Bullet Truck, eh, creo que ya está desaparecida, hoy día, la chile de grada, eh, Rocío, está, tiene un proyecto, que se llama, Acción, la pieza, ellos están más cercanos a, yo diría, a un rock, eh, cercano a lo melódico, cercano al, a, a esta línea más californiana, estos sonidos, quizás, eh, más, eh, más orejas, hacia, y todo, pero, sin embargo, participaron, y tenían un muy, muy buen sonido, eh, en este mismo disco, participaron, una banda, que diría, yo me acordaba, que me gustaría rescatarla, que es la banda de Denise, la primera, que era Cuestión Social, vamos a poner Cuestión Social, vamos a poner Cuestión Social, rescatando un texto de, un texto de, eh, Mendieta, Mendieta, ya de, de Iván Mendieta, el Sacha, que era un, fue, en su momento, fue el suceso político más joven de América Latina, no vamos a hablar de por qué estuvo preso después, eh, cada uno comete, puede cometer errores, o evaluar su vida, en su momento, pero no podemos negar, de que, la persona, o el personaje, Iván Mendieta, en su momento, fue, uno de los tantos luchadores sociales, y uno de los más jóvenes, que, eh, fue la parte, sacrificar su vida, eh, y estar ahí, en plena dictadura, eh, y, la gracia, es que, este tema fue rescatado, con los chicos de Cuestión Social, donde estaba el Dennis, que una banda, que también desapareció, Cuestión Social, después, Dennis, empezó a trabajar con, eh, Tóxico Correcido, eh, actualmente, tiene otro proyecto, para decirlo, comenté la semana pasada, por otro lado, de esa misma Cuestión Social, antes hubo, ya hubo un proyecto posterior, detrás, donde estaba el conejo, que tocaba, arrastrado, bajo el mismo cielo, o sea, es una banda, que tiene historia, de la cual, venían un colectivo, que se llamaba, La Compalta, en la compañía, una banda interesante, para rescatar, que yo espero, rescatar algún disco, por ahí también, un día, para hablar, es una banda importante, en la cuarta región, y que sería interesante, poder rescatar nuevamente, eh, bueno, después viene, mi banda, pero la vamos a asaltar, porque no quiere ser, un pro preferente, cabrón, que van a escucharlo, en su momento, y podrían hacerse, el análisis, pero si me gustaría, volver a hablar de, de Audionestesia, una banda, que en este caso, es muy fusión, muy, muy interesante, y en este caso, también, vuelve a rescatar, un tema, Iván Mendieta, eh, que es un pequeño cuento, que hace Iván, y, le dan un toque, con mucho rock, con mucho, mucho más power, pensando que ella, es una banda, que también, eh, juega más, con los sonidos, con la fusión, con sonidos raros, incluso con la lírica, ellos tuvieron la suerte, de tocar con, con sinfónicas, es una banda, muy buena, para mí personalmente, la mejor banda de rock, de la cuarta región, y unos cabros, el rulo, el, ah, se me van, un poquito los, el resto, porque trabajé hace mucho tiempo, con ellos, eh, pero, gente, muy social, muy buena onda, muy comprometido, de hecho, esa vez, nosotros tocamos la cárcel, eh, para ver, el lanzamiento de este disco, eh, que fue hecho por Cultura, Movimiento 4, yo pertenecía a esta agrupación, en ese momento, eh, y me tocó, producirlo, eh, pero, y ellos, pasaron su equipo, que eran los equipos, de así como ultra, unos gox, hermosos, y los prestaron, a pesar de que no podían tocar ese día, gente, muy, muy, importante, para la cuarta región, que, que, viene, bueno, después, venían, un, tema muy interesante, los retrimidos, eh, bueno, los retrimidos, hemos hablado harto, esto es un tema muy, una versión muy potente, de los retrimidos, eh, ya hemos hablado mucho de ellos, hablamos del, 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 compilado que hice, la semana pasada, después de un día tener, y hablar de un compilado de ellos, creo que, vamos a darle una oportunidad, de la semana pasada, pero, efectivamente, la presencia aquí, es muy importante, eh, de Guayor, los changos, que son los únicos, que grabaron, fuera del estudio, de Cuba Record, porque todos los más grabaron, en Cuba Record, y hacen una versión, más bien Folklore, y esta es una banda, que, yo, los quiero mucho, y que, tuvieron una, una estaría muy corta, que son los reprobados, los reprobados, la banda de Govinda, junto con Jaime, con Joshua, Jaime, hoy día, lo conocemos, porque toca con, el sin nombre, eh, Govinda, en realidad, no sé, por quién está tocando, en este rato, me gustaría saberlo, ojalá que se, que viera este programa, y me contara, insista, profesor de música, bajando en, un, un gran, un gran personaje, y que, sea en este punto sencillo, con raíces, bueno, tiene tema, que luego sacaron un EP, por ahí, que nunca, más lo vi, me gustaría poder, regularlo, porque salen temas, que son muy interesantes, con algo de, sonido, rescatando el sonido, mapuche, bien, hay que, hay que, hay que buscarlo, ahí, eh, eh, sacándola, sacándola, eh, que eso, ellos rescatan, todo el sonido, más, eh, más, eh, más, eh, más, eh, más, eh, más gran, eh, con Francis, que es, muy simpático, que ha seguido, que él ha seguido haciendo, ficticio, con tributos a Nirvana, y que lo hace muy bien, y creo que leí donde, le fue muy bien, por ejemplo, en el nacional, en estos programas de la voz, etcétera, eh, de, de Gidias, este es un tema, que me gustó mucho, a mí, me gustaría, que lo escucháramos, un poquito más, porque de Gidias, la banda de Rana, es una, es una banda, que hace, este sonido, más stoner, más cabezón, esta, esta movida, a ellos le llaman, el rock después, todo rock de, eh, no recuerdo, bien la definición, que le da, eh, pero un sonido, muy, muy, un sonido, muy trasnochado, así, muy al, también, que piensa, y te suena, a, a ambientes, más bien, eh, contaminados, que no se hubo, muy, muy, muy buena banda, la de Rana, es un monopo, segundo, 2, a HAVEHu 4, y, muy, 2, 3, y, un, aline, Termina el disco, los amigos, los propagandas y obviamente a mis compañeros de años que estaban esperando esta gestión con un tema muy interesante, con un sonido muy particular que buscan en una guitarra, un juego de guitarras muy simple que habla algún tema, que lo recitan, va casi un recitado en un tema con esta base Vamos a darle una sopecita, antes de escuchar el final de este disco Bueno, el disco después de esto viene con una intervención final, que era un último tema, que se rescató y que lamentablemente se ve en una banda y que se hizo gracias al Rulo, a una poeta que había en ese momento y otra gente al mismo Puro, que ayudó a ponerle música, se pudo hacer el último tema, que es más bien experimental y como les decía, decirles de este disco, espero y creo que se lo voy a proponer a amigos poder rescatar este disco rescatar este disco ya sin sin logos del gobierno, sin Inhub, sin nada, que en ese momento fueron necesarios porque era la forma de entrar a esos pasillos, pero hoy día ya tenemos la grabación y podemos revelarnos y rescatar esto y revalorarlo las fotos de entrada, son fotos efectivamente gracias al Chespiro, al Mauricio Codoseo y al Rodrigo Gómez que participaron en un taller de fotografía donde salieron estas fotos y que se servieron efectivamente para poder trabajar en este trabajo yo espero que podamos rescatarlo, aquí trabajó mucha gente y fue mi primer trabajo, efectivamente como un grande tratando de producir algo que quedó desde el encierro de la libertad, poesía y rock en la cuarta ya Teresa Azules y Exilio Vasco y cuerpos presentes desconocidamente conocidos mártires de zapatos rotos hacen pilas a los probios que entierran sus sueños en un boto ya vamos a ver el próximo la tiende a subir esa espumita rica de la cerveza como me encanta Homero que dice la cerveza la causa y la solución de todos los problemas de nuestra vida que sería la vida sin una buena cerveza ya una cerveza o un tintito no, nada que tragos, cuicones y cosas cerveza, tintos nosotros que estamos más viejos ya tomamos besos y alegramos la vida no es una defensa al alcoholismo ni mucho menos simplemente la defensa a pasarlo bien a la música a todas estas cosas que nos enajenan y nos hacen sentirnos mejor y poder bajar un poco mejor las velocidades de esta vida independiente de que obviamente no tenemos que perder la conciencia una cosa es, o hace una cerveza, emborracharse de vez en cuando alegrarse, alegrarse de la vida pero no caer emborrachado en la en el olvido y en la sobre todo en el olvido y en la falta de memoria en el olvido y en la en la en la bulla en el no hacer nada en el no importante nada ya y por eso es muy buen tema el disco que escogimos hoy día para los 7 pulgadas ya chicas viviendo en una sociedad de mierda o me equivoco chicas viviendo fuera de una sociedad de mierda ellas son Gloss Gloss ellas tienen dos materiales que es el primero el homónimo Gloss Girl Living Outside Society Cheat y el segundo que se llama Trans Day of Revenge algo así como el día de la venganza trans ya nosotros vamos a escuchar el primero que extrañamente dice está grabado en 45 pero en realidad está grabado en 33 se encaja perfectamente con con la sección de 7 33 aunque realmente meteremos algún 41 grabado en 45 ahora nos vamos a hacer ese cuadrado en su graba lumbílico ya eh que contarles vamos a bajar aquí vamos a empezar a escuchar las señoritas valientes eh transgresoras esta banda trans punk feminista hardcore que estuvo a punto de grabar con epitaf y que lo pensó para financiar algunas organizaciones de las cuales ellos son eh colaboran participan pero que al final por sus vínculos con Warner decidieron dar un paso atrás pero el paso fue mucho más atrás porque también decidieron en ese 2016 decidieron terminar con la banda por el agobio por la por la por la por lo que significaba estar siendo famosas eh venía una carga una carga que no eran capaces de soportar o que jugaba y chocaba con su consecuencia, porque hasta el último intentaron ser consecuentes. Fuletas hablan contra la policía, contra la brutalidad policial, Fuletas hablan también denunciando las atrocidades de esta sociedad, pero también de orgullo, de orgullo trans, de orgullo feminista, de su parada. Una banda muy interesante, que yo creo que ustedes conocen o han escuchado hablar más de alguna vez de ellos. Sabemos que ella está compuesta por Sadie, Sadie Navaja Smith en voz navaja, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero en español debería ser así como Sadie Navajas. Corey Evans en batería, Jake Bison en guitarra, Tarnor Hinesworth en guitarra y Yulaya Antolin en bajo. Ya empezó el 2014, rompe en el 2016, que es una banda que se mueve, que se alcanzó a sacar 12 P's, que fue muy importante, el poco tiempo que estuvo fue bastante importante. Una banda, si ustedes logran ver en YouTube, hay videos en vivo, y los videos en vivo son bastante demoledores. Una banda muy demoledora, muy intensiva, con mucha rabia, pero con mucho discurso. Así que yo les los recomiendo, se los recomiendo para que puedan saber de ellos. Y ojalá también, y Mite también, y veamos que hay bandas distintas, bandas que pueden tener una opción, puede un discurso distinto. Sobre todo, que rompa los moldes contra este creciente machismo que se está poniendo en la escena fan hardcore, con tanta mierda patriarcal y machistoide, que se impone y que mira a este movimiento como algo superfueco, o sin idea, o son capaces de emparentarse y no tienen ningún problema en escuchar bandas ambigüas, bandas nazis, o bandas con discurso... y que al final terminen emparentándonos con cosas como el reggaetor. Vamos a bajarle un poquito ya, para ir hablando de la recomendación. Gloss, es una muy buena banda, yo espero volver a tocarla, espero volver a hablar de ellos, espero poder seguir trayendo material a través de la disco, para que quien quiera escucharla creen más. Quiero ver la posibilidad de, en algún momento, traspasarlas a otro formato, a cassette, todo para que todos también la puedan escuchar, porque es una banda más que interesante y que deberíamos estar pendientes, sobre todo la gente que... en la escena LGTBI hay muchos... muchos personajes que dieron los pasos sin valentía, que lo dicen en la medida de que le... conversando con la autoridad, para ver si lo dejan casarse, mucho menos. pero... faltan las bandas valientes, las bandas que siguen... que siguen a, por ejemplo... que siguen en la herencia de... de La Llego a la Apocalipsis, de... de Mebel... esa valentía la queremos, y yo creo que Gloss va en esa línea, ¿ya? eso fue el 7 pulgadas del día de hoy... vamos a ir escuchando las manos de Filippi, para ir terminando, y hablando del último... de... la última sección, que es el libro... que en este caso... vamos... un libro que también logré tener gracias a... hace rato por ti, y ahora por... en el mismo contexto... esto es de Alan Moore... y José Villarrudio... Alan Moore lo conocen, el autor de Vendetta, el escritor de cómics... el tipo que, si bien estuvo en DC Comics, es un tipo que tiene una mirada... dentro del cómic bastante avanzada, bastante adelantada... bastante crítica... El Espejo del Amor, es un libro, no es una arte de cómics, pero que va también... eh... contando una historia... relacionada efectivamente con esta mirada... desde la mirada de la diferencia, desde la mirada de la VQTBI... pero con mucha poesía... con mucha... digamos... digamos... leamos un vocablo... como empieza esto... cuando dice... El Espejo del Amor... Incluso antes de llegar a tierra firme... hubo un tiempo... en que las cosas se amaron libremente... ignorando su género... el deseo ciego... transformó el limo en peces... a los peces en simios... por medio del sexo... glorioso motor de la vida... batiéndose en el... légamo... los animales no olvidan... los retinas no alternan... sus emparejamientos... con su propio sexo... y con el opuesto... el eco de su éxtasis... escuchen la distancia... en esta línea... en esta... lírica más bien poética... acompañada de muy buena fotografía... que me imagino que la... que la aporta el señor José Villarrubia... tenemos un libro muy interesante... para conversar de la diferencia... sobre todo porque... cuando conversamos de la diferencia... cuando estamos matando la normalidad... no hablamos de la diferencia... solamente sexual... que ellos han dado una gran batalla... también estamos hablando de la diferencia... de los niños... de nuestros niños... de nuestros niños... o nuestros adultos... de los que piensan distinto... o de los que... sienten distinto... de aquellos que... que miran la vida de un prima distinto... por distintas razones... y que todo... y que la normalidad... es lo equivocado... no la diferencia... los invito a ver... el espejo... del amor... del gran Adam Moore... y José Villarrubia... yo lo conseguí con Bazapán... busquémoslo por ahí... tratemos de conseguirlo... es un libro que yo esperaría... que lo pudieran conseguir en... físico... o... con estas imágenes... porque... el aporte de las fotografías... eh... es... es fundamental... o sea... son fotografías... el color... que debemos... eh... sacarle partido... ya... miren esta foto... de qué decidora... ya amigos... me voy despidiendo... hoy día hablamos harto... de la diferencia... hablamos harto con Gloss... hablamos harto... desde... los amigos de... la gente encerrada por el Estado... también... que también... sufre discriminación... muchos cometer errores... muchos lo siguen cometiendo... pero también había que... no querernos... eh... hablamos del espejo del amor... eh... eso amigos... eh... en estos tiempos de pandemia... tiempo de pandemia... amar también es un acto revolucionario... eh... un abrazo a todos... y esto fue 733... y nos estamos viendo... en el próximo capítulo... la fundea roncha... se pida入la... he atratado el pertenecer... tengo en 100... televisión... la fundea... rooncha... la fundea... eh...